Los cuestionarios de auditoría Cordial saludo. Suponga que usted es contratado para realizar una auditoría en una entidad. Es importante que usted conozca a qué se dedica la empresa, a ser como un enfoque económico de la entidad. Para esto, una de las herramientas que más se utilizan son los cuestionarios de auditoría. Pero, ¿cómo es realizar un cuestionario? ¿Qué debe contener? ¿Qué se debe hacer con la información que se contiene antes y después de elaborarnos? Preste atención al siguiente video y allí, con ayuda de su tutor, posteriormente podrá dar respuesta a las preguntas planteadas. Los cuestionarios de auditoría son el punto de partida para la verificación del cumplimiento normativo y de control interno de la entidad. Su resultado incluso puede llevarnos a ajustar el plan de auditoría. Así que presten atención al siguiente video porque allí les explicaremos cómo elaborar un cuestionario. Bienvenidos. Para realizar un cuestionario de auditoría o uno de control interno, primero se debe tener presente el alcance del trabajo del auditor. Este debe estar claramente definido y delimitado en el acuerdo elaborado con base en la NIA 210. En el anexo 1 de esta norma se puede encontrar un muy buen ejemplo de una carta de encargo. Puede elaborar una manera de ejemplo. En ella debe identificar la empresa, el área a auditar y la persona entrevistada. En segundo lugar, se deben estudiar las políticas contables de la compañía y en especial las relacionadas con las cuentas a auditar. Recordemos que la auditoría financiera se puede realizar a una cuenta específica. Por ejemplo, beneficios a empleados, efectivo o equivalentes del material movilizado. Con base en la lectura de estas políticas, puede empezar a estructurar el cuestionario, lo cual es posible hacer por etapas. Por ejemplo, en el caso de inventario se puede optar por este orden. En esta unidad se vieron algunos aspectos que se deben tener presentes por diferentes tipos de cuentas. Es importante que tengas presente que dependiendo cada entidad, esos grupos de cuentas pueden variar. Igualmente, si tú trabajas en una firma de auditoría, allí cuentan con formularios prediseñados para cada grupo de cuentas. Y ten presente también que los cuestionarios de auditoría nos dan información muy importante que nos pueden llevar a organizar un muy buen plan de auditoría. Así que adelante.